Gracias por ver el video. Voy a hacer rápidamente, y en virtud de esta invitación, por ahí por no solo de la casa, una pequeña autopresentación. Yo realicé los cursos de doctorado de sentido de la arquitectura moderna de la opinión en la década del 90. Realicé un proyecto de tesis doctoral a cargo de Teresa Rodríguez y de Helio, llamado la modernidad periférica, la arquitectura moderna en Buenos Aires, entre 1930 y 1960, y ahí recorría los que me parecían que eran los arquitectos fundamentales de ese periodo, que eran Camilo Acosta, Ferreri Ardoi, Amancio Williams y Mario Roberto Álvarez. Tras cartón invitan a Helio a Buenos Aires a un ciclo de conferencias, y allí encuentra en la figura de Mario Roberto Álvarez, un arquitecto fundamental de Sudamérica, y decide realizarle una publicación, un libro, en el que, junto con Néstor Zulkin, nos encomendaron buscar toda la información del estudio. Yo, por ya estar en ese momento en Buenos Aires, me encargué de la búsqueda, de la selección, de todo el material que se presenta, o que se terminó presentando en el libro. Además de eso, me armé como un plano de localizaciones de obras, con orientaciones, ya que Helio, para que saquen fotos que le permitiesen publicar, necesitaba esa información adecuada para que la mirada y la foto, en definitiva, no se resientan. A comienzos del 2000, le propuse al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la confección de una guía de la arquitectura moderna de Buenos Aires, que no existía hasta ese momento. Desde luego, esta no fue la guía ni la imaginada, ni la deseada, era la posible, la única que podía ser dentro del marco de toda una publicación de guías que sacaba el Gobierno de la Ciudad en ese momento, por eso se llama Guía del Patrimonio, concepto que a mí mucho no me gusta. En ese caso, ya en la advertencia y en lo que era el prólogo, advertía de la importancia de fotógrafos fundamentales, para mi modo de ver y de entender la arquitectura, que eran Julio Gómez Piñeiro, Fred Stan y Horacio Coppola. El material que se publicó en esta guía era exclusivamente de publicaciones, de revistas de época, especialmente de nuestra arquitectura, de revistas de arquitectura, de construcciones, de la revista Canon. Era muy difícil acceder al material de los fotógrafos, está en manos privadas y muy poco localizable, por lo tanto, me parecía que eso no era la excusa para poder armar esta guía, una guía en la que iba a tener una fotografía actual, una o dos fotografías actuales, una serie de fotografías de época, de publicaciones de época, la información gráfica necesaria para entender ese proyecto, un área de memoria y, por supuesto, también datos bibliográficos para que cualquiera pudiese acceder a esa información. Así se hizo por muchos edificios de década del 30, del 40, del 50 y del 60, en un total más o menos de unos 80 y tantos edificios. Finalmente, hace dos años me encargaba en la curadoría que era para el centenario del natalicio de Mario Roberto Álvarez de Curchan y de Mancio Williams en el 2013. Y así me acompañaron unos arquitectos jóvenes que me parecían que era interesante que les aporten una nueva mirada a esta arquitectura, siempre con material de época. Últimamente, formo parte del portal de arquitectura moderno de Buenos Aires y me encargaron el desarrollo de los proyectos urbanos desde 1925 hasta 1986 realizados por todos estos arquitectos que aparecían, que luego en la guía y que aparecían dentro de la cultura arquitectónica moderna y contemporánea. De modo que hace casi unos 20 años que estoy trabajando en el tema y voy a intentar hablar desde este lugar precisamente, entendiendo que la fotografía por ahí es muy fuerte, pero espero que lo sea así la mirada. Voy a estructurar la charla en tres momentos en tres episodios que coinciden, para mi gusto, con tres figuras dominantes. Entonces, la primera parte de la diaria amargo de Gones ha sido abierto y está centrado fundamentalmente en la figura de Horacio Coppola. Coppola, entendido como una figura excluyente que dominó la mirada urbana desde el comienzo de la década del 30 en adelante, produciendo unas imágenes definitivas del acervo ciudadano porteño y retrata, como ningún otro, ese crecimiento infraestructural que vivió Buenos Aires durante la década del 30. Todo eso, de algún modo, se coronó con su libro, como bien comentaba Antonio, con su libro llamado Buenos Aires, 1936, Visión Fotográfica, un título, por supuesto, que no era para nada inocente. El segundo apartado, va a ser breve y le puse fotomontaje, técnicas de comunicación, propaganda y publicidad, y será Greth Stern quien concentre entonces esos trabajos a partir del ejercicio del collage o del fotomontaje, reinterpretado ahora a partir de la década del 40 en clave un tanto surrealista. Vamos a ver algunos pequeños trabajos. Y finalmente, el tercer apartado, le diría llamar profesionalismo de la mirada, y en lo que fue, entre otros, pero fundamentalmente a Manuel Gómez Piñeiro, un personaje que apareció oculto o detrás de aquellas imágenes que tanto cautivaban, ya no con el glamour de Coppola ni de Stern, parapetados en ese vanguardismo, sino como vehículo de conocimiento visual de unas obras importantes. Ocupó, como ningún otro, cuatro décadas de la mejor arquitectura moderna producida en Buenos Aires entre los 30 y los 70, siendo algo más que un mero cronista o un reproductor de imágenes, sino participando precisamente, activamente, en la construcción de una nueva mirada en Buenos Aires. Los tres nacieron a comienzos del siglo pasado, Manuel Gómez Piñeiro, de 1900, Gerard Stern, de 1904, Horacio Cócola, de 1906. Los tres recibieron influencias de las corrientes vanguardistas del momento, principalmente Cócola y Stern, formados ambos en la Bauhaus, más aún Stern, que venía de allí directamente, y Cócola, más tarde, en 1930, o enciendos viajes de 1930 y 1932, incorporándose a la vanguardia de la Bauhaus. También recibieron influencias del grupo Nueva Visión, como se comentaba, y de sus contemporáneos europeos, como eran los húgaros Cartés, Prasay, Castigresón, etc. Ahí vemos, entonces, esas imágenes, algunas, muchas de ellas, sin líneas de horizonte, con cámaras inclinadas, cuadros oblicuos, o cuadros que reflejan movimiento, ruido o ausencia, precisamente en la ciudad. Picados y contrapicados, violentos. Y también Cócola hizo una pequeña afirmación, claramente influenciado por el constructivismo ruso, que se dio a llamar Así nació el Obelisco, que es de 1936, y que claramente ahí exponía también su influencia rusa. Decía que me iba a detener en la figura de Cócola, pero no exclusivamente, ya que para mí, los personajes eran tres, entre ellos, Cócola, el del medio, que está ahí montado encima de un umbral. Los personajes sí iban a ser, le conocí con su visita a Buenos Aires en 1929, y unos ignotos fotógrafos de la dirección municipal de paseos, parques y jardines, que se iban a encargar no solamente de retratar el escenario de la ciudad, sino también a muchos de sus edificios públicos y privados. Según el propio Cócola, fue el Econucía quien le abrió el camino. Cócola asistió, como decía, a sus conferencias en 1929, y decía el propio Cócola, el análisis del Econucía sobre Buenos Aires fue decisivo para mi manera de ver la ciudad. Él analizó el esquema cerrado de las manzanas y lotes, y ese sistema por el que todas las construcciones tienen un solo frente con medianedas a los laterales. El proyecto famoso de Econucía de instalar la ciudad de los negocios frente al río, a partir de la continuación de la avenida de Mayo, avanzando sobre el río de la Plata, y ese punto de vista de Cócola, de 1936, en el que también expresa esa contaminación visual, pero también el posible crecimiento que podía tener la ciudad en ese momento. Ahí vemos, entonces, cómo el Econucía monta para la arquitectura de hoy en el plan director de Buenos Aires, que es de 1937, pero que recién se publica en 1947, cómo monta encima de la fotografía de Cócola su proyección de ciudad, o la proyección de la ciudad de Buenos Aires, que se había anticipado en aquel bosquejo de 1929. Pero, a mí me parece que lo más importante de este momento no fue, curiosamente, esta propuesta de los frentes con las medianeras, que decía referencia a Cócola, sino que le producieron el proyecto a Vittorio Campo un pequeño edificio de propiedad horizontal que pasa por encima de la copa de los árboles y de algún modo divisa el río de la Plata. Me parece que esta imagen fue muy potente para los fotógrafos de la época y tanto es así que empezaron, y el propio Cócola por supuesto también, empezaron a tomar estas imágenes. Hay una suerte de recuperación del espacio aéreo, todas imágenes de Cócola, una foto de Juan Dizandro con esa suerte de fascinación que empieza a aparecer también por la altura y lo que es más importante la participación activa del río como nuevo imaginario asociado al crecimiento de la ciudad. Fue esta foto que recién se pasó donde no solamente entonces aparece la ciudad en su estado más diario sino también ahora asociada a esta suerte de artificio creado por el alumbrado público. Un alumbrado público que va a dejar ver a una suerte de ciudad deslumbrante de ciudad destellante plena de actividad y de bullicio que Cócola registra una y otra vez. Pero la fotografía también diagnosticaba los problemas de tránsito de higiene y de sanibilidad y le producía precisamente advierte sobre ese crecimiento desmedido hacia el interior de la manzana en los sectores céntricos pero también advierte de la baja densidad que existía en el suburbio donde el tejido se descomprimía y aparecían grandes vacíos urbanos y el fotógrafo estaba detrás entonces ahí estaba la foto de Cócola registrando esos vacíos urbanos en el suburbio y ese centro consolidado hacia el interior de la manzana. Pero la ciudad definitivamente debía crecer en el eje norte-sur no en el que había imaginado de Corbusier y Cócola está ahí retratando esa dirección del eje sur-norte o norte-sur con la primera impronta que se hace que es la construcción del obelisco para luego poder abrir el famoso tajo urbano que une el sur de la ciudad con el norte de la misma. tajo urbano que registran perfectamente los fotógrafos de época tanto la dirección municipal de Paseos y Jardines imagínense el tajo que existía ahí en 1936 en el medio de la ciudad tal es así que Roberto Art escribe en sus aguafuertes porteñas nube de arena como el desierto africano en el centro de Buenos Aires de municiones en la calle Cangallo en Carlos Pellegrini en Sarmiento edificios espansurrados castillos de naipes en ladrillo y papel martillo opaco de picos en el ladrillo sordo en el cemento metálico en las vigas apagado en los tabiques acuático en las palas el paseante decía Robert a actuar sin dejar de lado un toque de ironía por suerte por cierto podía recoger apuntes modernistas terminaba crecimientos entonces en la 9 de julio posiblemente con esa rotura de un conducto maestro retratado perfectamente por la dirección de paseos parques y jardines ahí vemos entonces Juan Lico foto de Juan Di Sandro mostrando ese evento imágenes de Cópola apertura y crecimiento también en las diagonales ahora sí forzando el punto de vista perspectivo toda en este caso dirección municipal de paseos y parques foto de Cópola ahora sí anunciando la línea de horizonte la diagonal mostrando el ruido de la ciudad y el bullicio porque no también y la ciudad siempre como o mejor dicho la arquitectura moderna como telón de fondo hacia la izquierda el edificio Comega que sea referencia a Antonio también un poco más atrás el desafío y al final casi en un dueto que generan entre el obelisco y ese farol terminan de armar la composición también si se advierte un poco más hacia la derecha aparece la ciudad vieja a la izquierda la ciudad nueva el farol el obelisco y la ciudad vieja en un contrapunto que le gustaba mucho Horacio Cópola ya vemos ahí el zafijo reflejado desde el punto de vista bajo el cabana por detrás y como telón de fondo de las construcciones del siglo pasado el edificio de Cagnai dejándole espacio al palacio de Cic y generando también ese contrapunto entre lo nuevo y lo viejo y un pequeño edificio de Antonio Vilar entre precisamente dos edificios de carácter academicista pero lo importante era efectivamente la modernidad era el crecimiento de Buenos Aires que era consustancial a ese estatus de modernidad modernidad que la arquitectura de edificios particulares efectivamente no había llegado subtes en la calle Corrientes trabajos en Puerto Madero en Puerto Nuevo trabajos de la dirección de parques y jardines en la zona de Retiro desmonte de todo el sector de Plaza San Martín para permitir una plaza y que eso precisamente una en un eje vertical la ciudad alta con la ciudad baja todo esto finalizando entonces con el parque 3 de febrero la fotografía entonces no solo era testimonio sino que operaba con la emergencia proyectual y aquí vemos como Le Corbusier también se valía con esa especie de dibujo de carboncillo de esa imagen de Cópola de 1936 y entonces prefiero ir acabando este capítulo digamos con dos imágenes de Cópola que aspiran a reconstruir ese imaginario de ciudad frente a el imaginario porque hasta ese momento no existía tal y como lo había vislumbrado Le Corbusier de cara a río aquí en esta imagen aparece el edificio la ciudad y el puerto integrados en una única imagen y presentados como los actores principales de su tiempo y esta imagen que a mí me parece mucho más potente una imagen purista vitrificada congelada todo el mismo plano capas abstractas y secuenciales que suceden doques puertos paquebotes hilo cerealero árboles y recién recién detrás el río una imagen diagnóstico que nos permite entender aquello que la ciudad padecía y que de algún modo preanuncia la naturaleza de lo que vendrá los fotógrafos de 1930 entendieron que ese proceso de transformación y cambio a la que se sometió la ciudad durante la década de 30 debía ser registrado y captado por sus lentes y actuaron en consecuencia como cronistas improvisados de una nueva realidad revelando y haciendo visible ese proceso de crecimiento y transformación infraestructural que experimentó la ciudad hacia 1930 fue un momento único como refleja Adrián Gorlick en un famoso libro acerca de Facundo Subía donde el desarrollo urbano y social coincidía curiosamente con programas artísticos y políticos Cópola también captó de manera ejemplar una obra de Ferrari Ardói y Curchan posiblemente el único reportaje fotográfico de obra consolidada digamos que se le conoce puede haber otros pero en cualquier caso es un fotógrafo que no se dedicó especialmente a la fotografía de arquitectura sí como veíamos de la ciudad salió a publicar el Tecné en el año 1942 y son los departamentos transformables de la calle O'Higgins allí como veíamos marcaba esta suerte de cartesianismo de la fachada tan propia de cierta arquitectura de Le Corbusier pero ahora incorporado al paradigma de la arquitectura local mostraba la capacidad de transformación interior de los departamentos sin ningún empacho mostrando incluso los movimientos de la gente incorporaba la naturaleza a los confines del propio edificio evidenciaba detalles de frente en paralelo o casi en sintonía con la propia con los propios dibujos de los arquitectos y hace poco Martín Torrado me pasó una información a partir de una información de una tesis doctorada que había llegado de estos archivos de Harvard de Freire y Kurchan y que a mi modo de ver resulta revelador en cuanto a las pruebas o a los puntos de vista previos del fotógrafo en este caso de Pópola vemos ahora entonces que los edificios aparecen no tanto en clave arquitectónica sino ya más retratados fotográficamente imágenes de esos mostrando lo habitual de su uso una imagen que se podría componer casi cinéticamente mostrando la transformación de esos espacios interiores por el uso precisamente y esta imagen que es curiosa por lo menos como fotografía ese mobiliario casi como si fuese la fachada de un edificio un breve apartado de Greta Stern y la importancia que tuvo no solamente en virtud de ser la esposa de Horacio Pópola sino también porque había sido había formado parte de la propia Bauhaus ahí se ven entonces sus primeras influencias donde aparecen entonces montajes de arquitectura moderna en ese caso el pabellón suizo donde de alguna manera empieza a comprimir esta idea de tiempo y espacio esa portada para la publicación de campo gráfico que de algún modo la monta encima de una fotografía de Horacio Pópola y montajes para portadas de libros como el de Pópola y Rossi o ese brochure donde integraba gráfica y fotografía portadas para la revista para las publicaciones de Austral para el colectivo Madí integrando en clave Cópola ciudad paisaje y gráfica a partir de la década del 40 se repliega por un lado hacia un universo mucho más personalista surrealista o se vuelca también a ciertas fotografías de retratos que no es motivo de esta conferencia sin embargo nos deja un buen reportaje fotográfico acerca de una obra de Amancio Williams que es la casa del puente donde de algún modo rescata la naturaleza como captivadora del paisaje cierta cuestión de la materialidad en estado puro la piedra el hormigón la madera la presencia o empieza a aparecer la presencia del hormigón en una suerte de realismo material poco visto hasta ese momento y una suerte de criterio o una domesticidad reforzada por la presencia del mobiliario y en muchos casos también de la figura humana también aparecen objetos de la vida cotidiana como en este caso el paraguas el sombrero etcétera etcétera por último es el voy a referir a estos arquitectos fotógrafos profesionalistas Manuel Manuel Piñeño pero también Le Play rápidamente Manuel Forero Zijerkovic etcétera etcétera que Hugo Piñeño ocupa como decíamos 40 años de la fotografía de arquitectura moderna desde el 30 al 70 y entre el 60 y el inmediato de los 70 están estos personajes Le Play Manuel Forero Zijerkovic me voy a evaluar también de esta foto de cúpula para visualar las imágenes que van a venir y que son sobre precisamente ese triángulo vientooso que se forma entre los tres edificios a los que hacíamos referencia el Cabanac el Zafico y el Comiga estos dos últimos más atrás decíamos que participó cuatro décadas de la mejor arquitectura que se hizo en Buenos Aires entre 1930 y 1970 fue fundamentalmente un fotógrafo de arquitectura esto a diferencia de Coppola y Gretel y Gretel Gretel y Coppola iban y venían con la fotografía y estaban parapetados en esa especie de aura de artisticidad más cercano a las salas de arte que al universo arquitectónico en cambio Gómez no tenía ningún empacho en publicitarse para las principales revistas especializadas vamos a hacer un ligero recorrido por algunas obras una foto de Manolo Eucobes Pinello recogiendo de alguna manera alguna enseñanza de Horacio Coppola con la ciudad soportándole el propio edificio y las arquitecturas académicas hacia los lados un reportaje de 1933 de revista de arquitectura un reportaje de Van Dicerotto de 1933 pero de nuestra arquitectura mostrando un punto de vista mucho más más seco más gélido casi más surrealista una ciudad o un escenario donde la ciudad prácticamente desaparece y esta foto de Horacio Coppola también del Comega pero de 1936 donde muestra claramente esa esa sintonía que él tenía con la ciudad y siempre entonces el edificio aparecía en relación a una foto de Manolo Gómez Piñeiro o Trapicado y otra de Valdicerotto del mismo año una foto de Gómez Piñeiro en revista de arquitectura un punto de vista bajo desde el acceso hacia la escalera otra de Valdicerotto casi dialogando de nuestra arquitectura de 1933 desde la escalera hacia hacia el frente una foto de Manolo Gómez Piñeiro del frente exacto y una de Frey del mismo edificio de 1933 en nuestra arquitectura el desafico probablemente foto de Valdicerotto o de Manuel Gómez Piñeiro pero sí aparece entonces una de Manuel Gómez Piñeiro a lo Coppola detrás de los edificios y otra de nuestra arquitectura revelando entonces aquello que le conocí había de alguna manera anticipado que era esta vista larga esta vista hacia el río las fotos de Horacio Coppola una de día y otra de noche mostrando como bien quedó dicho el ruido de la ciudad y también esa suerte de artificio que se formaba con esa iluminación un edificio cabra ahora mostrado creo que íntegramente por Manolo Gómez Piñeiro desde la barranca desde la plaza mostrando el ruido de la calle también espacios interiores y esas imágenes que digo que hicieron que fueron determinantes en la época que era la recuperación del espacio aéreo la recuperación del río como como ámbito también de proyecto el edificio desde el río también unas imágenes más de Manolo Gómez Piñeiro en este caso de Virabén Macaya Alonso con clara influencia de la nueva objetividad alemana y ahora vemos la foto que toma Cópola del mismo edificio donde siempre la ciudad aparece como fondo como escenario del proyecto fotos de Manolo Gómez Piñeiro gran rex con el ruido y sin él sigo con Manolo Gómez Piñeiro un edificio de la finura del libertador también de Manolo Gómez Piñeiro pero ahora mostrando la relación con el parque ahora la naturaleza integrada al al plano cartesiano de hormigón que constituía esa trama en un edificio de Farrayardó y Curchan en Verdad del Pino con la famosa recuperación del río muy rápido fotos más conocidas a propósito de la obra de Mario Roberto Alvarez ahora incorporando cierta domesticidad y la figura humana lo cual lo hacía como mucho más este mucho más cercana Teatro San Martín voy a pasar rápido Piñeiro retratando dos edificios de Morea y es interesante ver cómo aparece entonces la rampa a través de ese bosque de columnas en este edificio y empieza a aparecer también una idea de materialidad otro edificio de de Morea en este caso en Paraguay y Talcahuano también con el escenario de la ciudad y contraponiendo lo nuevo con lo viejo ahí el edificio de Morea aparece atrás y por delante entonces en primer plano el edificio de María Roberto Álvarez en Paraguay y Talcahuano apareciendo detrás de la naturaleza en fin sigo y esa semejanza que se puede hacer entonces entre una imagen de Cópola y una de Manuel Gómez Piñeiro una de 1936 y la otra de 1957 pero que efectivamente retoma muchos de esos temas y ahora están cuatro fotógrafos en línea Lepley Manolio Sijerkovich y Forero muy rápido para mí Lepley es el fotógrafo del plano medio de ciudad es el gran fotógrafo de las torres especialmente de Mario Roberto Álvarez y aquí van una serie de ejemplos un edificio de Pantofracia un edificio muy contemporáneo o esta el edificio del Banco Popular Argentino con el mismo punto de vista prácticamente o el Banco of America también de Mario Roberto Álvarez y Errán Escurra tomando de vuelta ese punto de vista medio largo ahí vemos entonces un punto de vista de Lepley y otro de ese fotógrafo no consignado del edificio Zafico de 1934 una foto de Manolio Manolio era un fotógrafo aficionado del estudio Mario Roberto Álvarez que tuvo la particularidad de sacar unas imágenes de los edificios sin acabar y ese por ahí fue su mérito en algún punto ya se ve que ciertas fotos empiezan a tener fugas me parece que eso no está bien en cualquier caso sin embargo podía darnos también muy buenas fotos como estas para el edificio Somisa fotos del edificio en construcción viendo la naturaleza estructural del propio edificio y eso ¿no? el edificio en plena construcción otra foto de de Manolio en un edificio sin acabar Panedile en fin también hacía estos planos largos en este caso en los laboratorios intavirósicos de Mario Roberto Álvarez o en Ken Brown Zikerkowicz es un fotógrafo de la revista Zuma y la verdad que sacó este reportaje de imágenes acerca del edificio Fiplasto que ya le hubiesen gustado Dominique Perro haberlo hecho mucho tiempo antes este de Álvarez es de 1978 y está muy bien registrado o el edificio American Express que Zikerkowicz capta digamos en relación con la pendiente de la famosa Plaza San Martín que veíamos antes bien detalles y un edificio tanto como para poner un profesionalista más de los hermanos Forero de Diego Forero en este caso que es de un hotel Huerta y Valvé en la calle Cochabamba quiero terminar como empecé con una postal típica y tópica de Buenos Aires una postal como cualquier otra un plano medio de la ciudad como los tantos que se hacían en esa época visualizado de norte a sur con el obelisco al fondo y a la izquierda la avenida 9 de Julio comparece iluminada en la línea en circulación vertical y sospechosamente mojada como si alguien la hubiese mojado el profeso para duplicar el efecto lumínico o lo más probable que una imprevista lluvia haya regado el pavimento y el fotógrafo estuviese precisamente allí o definitivamente ese fotógrafo vio agua y corrió a captar el momento no creo en la casualidad de los fotógrafos porque no se puede creer en ellas sin en su oportunismo visual la ciudad aparece apenas reconocible en su perfil urbano dominante desvaneciéndose ante la presencia casi absoluta del negro del cielo pero en un primer término hacia la derecha un edificio compite en verticalidad con el abelisco y ocupa casi la mitad del cuadro y que bien podría haber sido cualquiera de los edificios de oficinas de las zonas aunque efectivamente no lo es cierra el plano y establece un diálogo con la arteria vaso comunicante y conexión con la ciudad la famosa 9 de Julio un edificio escenográficamente sobreactuado por el efecto uniforme de esa iluminación interior como si alguien quisiera informarnos que efectivamente allí se trabaja no solo durante toda la noche sino las 24 horas del día todos los días y en cada uno de los despachos uniformemente allí no hay claros oscuros no hay despachos apagados y encendidos ni jerarquía de ningún tipo allí arriba todo es trabajo y energía todo es potencia lumínica y eléctrica mientras abajo todo debe ser movimiento y circulación sin embargo hay un gran ausente sin amizo en esa imagen resulta curioso casi no ver o que no haya vestigios del teatro Colón que está al lado no hay vestigios de su presencia pero tampoco de su actividad cultural como si a breve se hubiese querido neutralizar la arquitectura confundiéndola con las edificaciones vecinas o sencillamente queriéndolo silenciar de mala manera con la prepotencia de ese negro absoluta que todo lo cubre para evitar la contaminación visual del medio puesto que el Colón desde este punto de vista no deja de ser un edificio más porque estamos en el 64-65 y todo allí es estático todo es pasado o una forma de pasado para quien puso el lente ahí incluso su propia actividad cultural efectivamente esta imagen no puede hacer concesiones a la historia no debe hacerla menos a un pasado academicista porque todo allí es infraestructura diaria y todo allí es trabajo de oficinas y en ambos casos se requiere de la máxima eficiencia de la máxima productividad condición necesaria de su contemporaneidad pero también de una modalidad de rasgos arquitectónicos y fotográficos definidos y que la imagen quiere transmitir el edificio es el edificio Fiat Concord de Amaya de Voto Martín Lanús de Pérez y la foto es de un fotógrafo inmoto desconocido de los llamados profesionalistas de la década del 60 muchas gracias aplausos 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 en la década del 60 hasta el 60 Gracias.